¡Suscríbete al canal! Y aquellos temas que te interesan mucho. Esta noche hemos tenido un programa sumamente interesante de diferentes desarrollos de negocios que se están dando en Puerto Rico y estamos tratando también de hacer cierto tipo de unión con otro tipo de programas o de desarrollo de negocios que podamos exportar tantos servicios como conocimiento al mundo de cara a la globalización. Esta noche en mi sección de Cápsulas del Saber está con nosotros la profesora Sori Martínez Jiménez, porque Jiménez es importante. Así que, Sori, buenas noches. Me alegro que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Qué bueno, me alegro mucho. Y estamos disfrutando del cafecito de Smart Coffee, ¿verdad? Está muy calientito y muy rico del café que muy bien nos habló ahorita Michelle, que es la presidenta de la corporación de Smart Coffee. Así que cuéntanos qué es comercio internacional. Bueno, para definirlo en una palabra bien sencilla, es compra y venta de productos y servicios. Compra y venta de productos y servicios. Y lo internacional, que es el apellido, es a nivel mundial. A nivel mundial. Muy bien. Así que fíjense que es muy sencillo cuando nosotros compramos y vendemos a nivel mundial. En ese momento nosotros estamos desarrollando un negocio internacional. De comercio internacional. Háblame algunos de los tópicos importantes dentro del negocio o dentro del desarrollo de negocios de comercio internacional. En estos momentos y dada la situación que está atravesando el país, yo considero que uno de los temas, porque hay varios en el comercio internacional, sería la exportación de servicios como una forma de poder también ayudar la economía del país, incrementando también su producto bruto interno. Claro. Ya que al exportar servicios, ese dinero entra al país. Claro, recibimos el pago de él. Y tributamos con ese dinero. Claro. Y eso sería ideal. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, precisamente, avala la exportación de servicios entre sus 153 países miembros y en cuatro estilos. Y el más conocido es el turismo, obviamente. Claro, claro. Que es el que, básicamente, ha sido el que más se ha fomentado por los muchos años. Pero, fíjate, una de las cosas interesantes es que Puerto Rico, como no es un país, ¿verdad?, ni minero, ni petrolero, ni agrícola en una forma, ¿verdad?, maximizada, pues, de una forma interesante, nuestro servicio es muy importante. Primero, porque hacemos negocios como la gente en Estados Unidos. Así que ese ruling particular que le gusta a casi todos los países internacionales, tener esa solidez de hacer negocios en un país con una política, ¿verdad?, formal, estable, con una forma financiera estable, es muy importante, entonces, para exportar el servicio. ¿Qué tipo de servicio nosotros podemos exportar en este momento? Pues, mira, de todos, todo tipo de servicio, especialmente en Puerto Rico se está enfatizando mucho el servicio médico. Vienen muchas personas aquí a recibir tratamientos, ya hay hospitales que tienen toda esta logística, que tú vienes y estás cierto tiempo conviviendo en ese hospital, específicamente preparado para ti, eligen los médicos que quieres que te atiendan, que te operan, te dan todo el seguimiento, y a unos costos sumamente competitivos respecto a otros países. Claro, y en específico Estados Unidos. Estados Unidos. Porque si vemos algunos otros lugares en Estados Unidos, como la Clínica Mayo, como Cleveland Clinic y otros, ¿verdad?, Job Hosking, inclusive, en el león este de los Estados Unidos, pues, ellos tienen ese programa donde la gente va por un fin de semana y se hace un sinnúmero de exámenes preventivos y tienen una company person que están en un hotelito muy cercano y que tienen un contrato, ¿verdad?, con el propio hospital para la medicina preventiva, ¿verdad? Pero fíjate que aquí vienen personas de Latinoamérica o de Europa o de las islas y vienen, cogen el servicio aquí médico y además de que, de que lo pagan mucho menor que en los Estados Unidos. Que en los Estados Unidos. Así que, y con la solidez, ¿verdad?, y la tranquilidad. No hay una calidad de profesionales porque Puerto Rico tiene profesionales en todas las áreas. Definitivo. Y nuestros estudiantes de medicina pasan por el Board Certified de los Estados Unidos. Así, y muchos de ellos han estudiado en los Estados Unidos. ¿Qué otro servicio, además de la salud, podemos nosotros... Mira, también están los servicios transculturales, que es de país a país, donde se pueden dar servicios de telecomunicaciones, correos, servicios de ingeniería, un grupo especializado que se necesite para desarrollar algo, por ejemplo, agua potable, en determinado país. Esos son otros de los servicios que se exportan y que avalan mucho también la organización, el World Trade Organization. Muy bien. Y en el área de la banca o en el área de los EPA. Sobre todo en el área de contabilidad. Ah, exacto. Todo lo que es leyes, aunque en determinados países las regulaciones son distintas. Claro. Pero se les permite a estos abogados por lo menos ir como consultores. Exacto. Aunque no pueden ejercer, pero son expertos en esa materia de comercio internacional. Claro. Fíjate, mira, en el 1992, yo era muy niña, te diría. Yo tuve la oportunidad de estar en un intercambio con Australia, cuando presidía una institución muy grande, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y parte de esas cosas era cómo nosotros hacíamos viviendas de cooperativas, porque en esa era una especialidad nuestra, ¿verdad? Y cómo recibíamos subsidios para la vivienda. Y el área de Australia necesitaba desarrollar viviendas de interés social. Así que hay gente, consultores, que son expertos en esta área, de programas que se han creado solo en los Estados Unidos, y que nosotros aquí los utilizamos porque somos, ¿qué? Unos americanos hablando español, aunque a la gente no le guste que digamos eso de muchas maneras. Así que en la banca también, en las leyes y las normativas. ¿Qué otra consultoría ahora mismo se puede exportar? Pues mira, tuve la oportunidad de entrevistarme hasta con el cónsul de Suráfrica en Nueva York. Ajá. Ingenieros, arquitectos. Están buscando, porque tienen esa necesidad. Claro. En esa área, a pesar de que ellos tienen millones de habitantes, pero no tienen las personas preparadas. Eso es. Y todo lo que tenga que ver con tecnología. Muy bien. Biotecnología. Ajá. Es un área que también están en subcontratación, el outsourcing, que lo vemos tanto. Exacto, constantemente. La subcontratación. Y además de eso, me imagino que entonces todo lo que tenga que ver con sistemas. Sistema. Computadora, seguridad. Tecnología. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con tecnología. Con tecnología, pero básicamente la seguridad. Sí, y hay muchas personas también que invierten, que son personas que invierten en capital de riesgo para ayudar a esas compañías que tal vez no tienen el poder adquisitivo para lograr esa inversión y desarrollar esa compañía y llevarla fuera a exportar. Muy bien. En términos de la importación, ¿verdad?, de servicios o de tecnología, una de las cosas que platicábamos antes de que empezara el programa, yo conversaba con Sori diciéndole que ahora la globalización nos ha hecho un mundo pequeño. Eso es así. Y hay gente, ¿verdad?, que lleva mucho más tiempo que nosotros y países, especialmente en la industria de las energías renovables, que tú sabes que es lo que está en boga de todo el mundo en este país ahora mismo, pero si vemos la tendencia histórica de lo que es la energía renovable, pues lleva ya 20 años en otros países, especialmente en España, en Europa, Alemania, que es la madre de esa tecnología de especialidad. Y la transferencia de lo que es el producto o de lo que es la tecnología también nos es importante a nosotros, así que nos nutrimos de parte y parte. O sea, ellos, nosotros exportamos nuestros servicios y ganamos dinero, pero también importamos tecnología o conocimiento. Y conocimiento. De otras áreas. Sobre todo el conocimiento en países que están en desarrollo. Ajá. Entonces, precisamente, yo tuve la oportunidad de estar en, Dios mío, el World Bank en Washington y Mrs. Post me decía en aquel entonces, en el 2006, mira, nosotros que damos estos préstamos a estos países que están en desarrollo, precisamente necesitan, damos una cantidad que se da para consultoría. Ajá. Y es ahí donde los puertorriqueños pueden entrar y de Estados Unidos, precisamente para que sean subcontratados para desarrollar todas esas áreas que ellos, aunque se les dé el dinero, no tienen el personal para trabajarlo. Ese es el único que pueda hacerlo viable el proyecto. Mira, a mí me gustaría mucho que me hablara de qué es Auxilio, esta compañía tuya que tiene, vamos a ver. Sí. Porque Auxilio es lo que todos necesitamos en este momento. Sí, pues mira, Auxilio Necesito Ayuda surge en el 2007, precisamente cuando yo regresé de un internado en China, yo estaba en el Communication University of China, culminando siete cursos en el PhD en Comercio Internacional, y llegué a Puerto Rico y llevaba ya 70 resumes y nadie me contrataba. Ah, ok. Entonces llegó un momento. Interesante. Sí, que me desesperé porque empiezan las deudas a arropar, te empieza la intranquilidad sobre todo. Claro, claro. Y recuerdo que tenía un compañero que en ese momento era asesor en economía del pasado gobernador y yo me presenté allí y él me recibió, Pepe, y me dice, mira, Sorayda, definitivamente tú tienes entonces que autoempleo, no hay de otra. Cuando vio mi currículum y otros compañeros me decían, es que es muy difícil, de verdad, que tú puedas conseguir que una empresa te contrate en el país. Y ahí es que surge auxilio. Fui al departamento de Estado corriendo y fue lo que vino a la mente, auxilio, necesito ayuda. Muy bien. ¿Y qué hace auxilio, necesito ayuda ahora? Yo me dedico al desarrollo empresarial, ayudar al pequeño y mediano comerciante, desde, como te digo, comenzar su incorporación hasta entregarle la empresa con el corte de cinta, como te dice, y dar todos esos pasos. Y, sobre todo, que se desarrolle, que conozca la empresa. Muchas personas, cuando montan su compañía, no están al tanto de todos esos detalles sumamente importantes. Y que son básicos para que puedan tener éxito. Sí, que es necesario y todas las regulaciones que tiene el país, con todo lo que tienes que cumplir, las fechas límites. Y también lo que ahora empezamos hace unos meses, lo que es exportación de servicios, el comercio internacional. Muy bien, perfecto. Para que ellos puedan llevar estas empresas a otros lugares. Y además das clases también. Soy profesora. Muy bien. Actualmente estoy dando clases en la Universidad del Turabo, en Comercio Internacional, en la Escuela de Negocios. Muy bien, la Escuela de Negocios de allá del Turabo. Y háblame de este evento, de esta nueva agenda tuya de trabajo. Acabas de incorporar un grupo sin fines de lucro. Y van a tener la oportunidad de abrir en otros países. Háblame sobre ese asunto en particular. Pues mira, yo tuve la suerte en el 2006 de haber sido becada por el Instituto IACOCA, la Universidad Interamericana. Esa es en el Global Village for Future Leaders of Business and Industry, en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania. Y todos los que estamos en Puerto Rico, que hemos sido egresados del instituto, decidimos competir para traer la convención anual a Puerto Rico y se nos concedió. Además de concederse, pues nos permitieron incorporar en la isla, ya que ellos no habían podido lograrlo en Nueva York ni Pensilvania. Y junto a este gran equipo de compañeros, incorporamos el 15 de julio en Puerto Rico. Ok. Y ya el Global Village Network está en Puerto Rico y esos 115 países responden. Y dado que lo incorporamos aquí, decidieron nombrarme agente residente. Muy bien. O sea que tú eres su representante en Puerto Rico. Y entonces... Muy bien. Y... Y eres encargada de abrir en esos otros países. En todos esos países chapter y empezamos con el primero en Puerto Rico también. El primer chapter del Global Village. Muy bien. ¿Y cuáles son algunos países que podemos abrir capítulos sobre este? Sí, mira, tenemos Rusia, Japón, tenemos Turquía, India, tenemos Italia, España. Muy bien. Tenemos de los 50 estados de la nación americana, Israel, los Emiratos Unidos, que vienen varias personas, todos los países asiáticos, Corea del Sur, Japón, China, todas esas personas. Bueno, en total, te digo, 115 países. Panamá es uno, El Salvador. Perfecto. Pues te felicito y espero que el segundo o el tercer país sea donde quiera hablamos español primero. Yo creo que nosotros los puertorriqueños, déjame decirte, que hemos tenido la gran bendición de ser ciudadanos norteamericanos y que nuestro desarrollo económico en el país es con dólares americanos, ¿verdad? Es así. Haciendo negocios con una solidez económica y política como los americanos. Estamos en deuda con nuestros hermanos latinoamericanos. Exacto. Tan cerca como Santo Domingo, tan cerca como Panamá, el Golfo de México y todos los demás. Así que yo espero que antes de irnos a abrir el capítulo a Rusia, que me parece fantástico. ¿Verdad? Lo hablamos en Panamá y en Santo Domingo y en estos lugares cerca y que estos hermanos nuestros puedan disfrutar de lo que nosotras dos hemos tenido la gracia de Dios de disfrutar también. Háblame del evento de diciembre que vamos a tener en Puerto Rico. Pues mira, desde diciembre 26 hasta enero 3. Claro, casi al final de las navidades. Sí, porque estos países precisamente pidieron esa fecha porque ellos están huyendo del frío. Ah, claro, obviamente. Conocen nuestra isla y se va a celebrar aquí entonces la asamblea, la convención anual del Global Village Network, pero es sumamente importante porque el 31 de diciembre todos los de la junta vencen sus posiciones y nombran la nueva junta en Puerto Rico. Muy bien. Además de que entonces hacen el anuncio de que ya yo seré el agente residente oficial, aunque ya en el website ellos ya han publicado los documentos. Y una forma de que ellos quieren hacer doing business, negocios con Puerto Rico, conocerlo más. Muy bien. Y es la forma también, como te digo, de incrementar nuestra economía. Yo entiendo que la llegada de esas personas al país definitivamente debe ser sumamente positivo para nosotros. Pues quiero ofrecerte esta plataforma. Ah, gracias. En diciembre, para que me traigas parte de esa agencia acá. Por supuesto. Llegamos un programa sobre eso. Y también quiero ofrecerte públicamente, delante de mis televidentes, quiero ofrecerte todos mis contactos con asociaciones, tanto como la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, los Realtors, para que ellos tengan unas oportunidades de intercambio de cómo hacer negocio en los bienes raíces, cómo hacer negocio en la industria, ¿verdad? O la manufactura, y cómo hacer negocio en pequeños y mediados comercios con la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Así que para mí, de verdad, es un honor tenerte acá. Gracias por la invitación. Esperamos muy pronto. Pero antes de despedirnos, yo quisiera que habláramos un poquito de Smart Coffee. Ah, cómo no. Ah, muy bien. Pues dime, porque este programa ya Michelle estuvo con nosotros en la sección anterior. Y ahora, en estos últimos minutitos, quiero que hablemos de Smart Coffee. ¿Qué haces tú para Smart Coffee? Pues mira, qué casualidad. O sea, yo conocí a Michelle en la compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico y en Pritco, y me habló de su producto. Y yo nunca había tomado café en todos mis años de existencia, para que tengas una idea. Que son muy pocos. Sí, exacto. Entonces, cuando lo probé, el producto me gustó tanto. Y ella me ofreció una oportunidad de ser parte de su equipo fundador. Muy bien. Como líder, y yo acepté. Y definitivamente, te digo, ha sido una bendición, no solo el entrar a la compañía, el equipo de trabajo, y que el producto, obviamente, es salud. Es algo... Es excelente. Es excelente. Muy bien. Así que, amigos que nos estás viendo hoy, aquellos que se preguntan de vez en cuando de qué se trata este programa en particular, de hacer negocios, pues déjenme decirle, entre todos nosotros, nosotros hacemos muchos negocios. Pero en relación a Smart Coffee en particular, queremos que nos llames al teléfono que tienes en pantalla de mi oficina o de mi productor, y también nos envíes un email o un correo electrónico para que te hagas un distribuidor de este extraordinario café. Además de que es sabroso para tu salud y para tu familia, también va a ser muy bueno para sus ingresos. ¿Qué te parece? Definitivo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Muy bien. Y que es un producto que se porta e importa. Muy bien. Así que estamos con este producto, las ganamos todas. Las importamos, las exportamos, ganamos dinero, tenemos nutrición, ok, podemos tomar todo el café que queramos, y además de eso, es rico, es sabroso. Y podemos hacerlo también. Y rejuvenece. Y rejuvenece. Bueno, lo dice Sori, así que ya ustedes lo ven. Muy bien, así que estamos muy contentos, y cuando vieron a Michelle ahorita, olvídense, y quedaron, ¿verdad? Así de bello se van a poner todos. Muy bien, así que en la sección de Cápsulas del Saber, nos ha sido un placer tenerte con nosotros, Sori, queremos escuchar un poco más del evento de diciembre. Claro que sí. Nos interesa mucho ayudarte con ese evento, con todo lo que podamos, no solo con esta plataforma de nuestro programa, sino con todo lo que necesitas para que el evento, una vez más, demos cátedra de la hospitalidad de Puerto Rico, porque esos señores no tienen ni idea de lo interesante que va a ser diciembre en este país, con las parratas, cuando prueben nuestro lechón y prueben nuestros pasteles, arroz cocandule, porque ellos no tienen ni idea de los jaranos, ¿verdad? Y de los jananeros que podemos ser y bullangueros. Así que yo creo que para ellos va a ser una experiencia maravillosa y también para nosotros, los puertorriqueños, de tener el intercambio cultural y además de eso, de tener la oportunidad, ¿verdad? De ofrecer a Puerto Rico como un paraíso financiero y comercial, como lo es y como lo ve el mundo entero. Y aquellos que están en este proceso del desempleo, ahora mismo las mujeres y los hombres no tenemos que atemorizarnos. No, para nada. Ni tenemos que desesperarnos. Y las ayudas están. Y las ayudas están. Así que llame a Auxilio. ¿Cómo se llama Auxilio? Auxilio Necesito Ayuda Corporation. Auxilio Necesito Ayuda Corporation. Llamé a Sori, que es consultora, y comience. Si usted tiene una idea, por más descabellada que sea, yo creo que este es el momento. Sí, la podemos desarrollar. El momento de crisis es el mejor para desarrollar ideas productivas. Definitivo. Muy bien. De hecho, Albert Einstein nos dice que la crisis es siempre una oportunidad. Así que quédate con nosotros en De Negocios con María Yudiz Oquendo. Gracias, Sori, por estar con nosotros.